Si una oposición me interesa, ¿cuándo debo cumplir los requisitos exigidos? Para acceder a cualquier puesto de empleo público es necesario cumplir unos requisitos como disponer de una titulación determinada o estar en condiciones de obtenerla en la fecha en la que termina el plazo de presentación de instancias. Aunque hay ocasiones en las que algunos requisitos se comprueban en la fecha en la que los opositores comparecen a la realización de las pruebas. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de la Policía Nacional. Se comprueba la estatura de los aspirantes el día del examen de aptitud física. Siguiendo con el ejemplo, en el caso de la titulación debes acreditarla presentando el título oficial que certifica la superación del correspondiente ciclo de estudios oficiales. Recuerda, por tanto, que como norma general debes cumplir los requisitos que te pidan en la oposición antes de que termine el plazo de presentación de instancias. ¡Gracias!